Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Par. Muchas gracias por estar aquí. Hoy nos acompaña mi bellísima y adoradísima amiga Karin. Hoy nos ven como gemelis, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos otra vez. El día de hoy le voy a hacer una vida que se llama Mar Rosa. ¿Qué te parece? Suena bien, ¿no? Suena bien. Romántico. Fresco. Fresco. Tropicadón. Rosa. Y comentamos. Un vaso con hielos, de preferencia que sea grande. Lo que sigue es ron de coco. ¿Me ayudas? No, eso es el negro, ¿no? Eso es el negro, ¿verdad? Rico. Sí, de verdad. Me ayuda a mí. Listo. ¿Ya? Necesitamos jugo de arándano. Aún muy arándano, ¿sabes? ¿Sí? Sí, es como de poder. Y aparte sano, ¿eh? Y entonces sí. Un poquito más. Listo. Necesitamos jugo de mandarina. No, ya, pues se me está antojando muy caliente. Se ve rico, ¿eh? ¿Qué tal? Jugo de limón. Mucho rico. Listo. Y carave natural. Y bueno, pues, ¿no sabes el honor bebé? Sí, obvio. Con gusto. Después de probar todas las cosas. Pero yo creo que agítale un poquito para que. Y me dices qué tal. Delicioso. ¿En serio? Sí. Muy rico, ¿verdad? Muy rico. ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas? Sí, obvio. De verdad. ¿Sí? Yo creo que es un éxito. Yo creo que era niña. Te lo voy a tomar todo. Y voy a sacarla de aquí cargando. Sí, así de. Muy rico, sacarla todo. Muy bien. Bueno, no olviden suscribirse. Darle muchos likes. Compártelo con todos mis amigos. Y con toda la gente que conozcan. Les dejamos unos regalos sociales en la parte de acá abajo. Muchísimas gracias por estar acá. Por favor, de verdad. Les va a encantar. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!